hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya antes de empezar el vídeo quiero darle las gracias a todos aquellos que se la pasan viendo mis vídeos todos aquellos mis suscriptores que siguen mis vídeos y pues que han logrado solucionar algunos problemas y han aprendido cosas nuevas en mi canal bueno en este vídeo tutorial te enseñaré la manera de cómo solucionar el error de cuando el icono de volumen no aparece en tu windows esta vez te traigo dos posibles soluciones la primera solución es la siguiente este vamos a ir acá donde dice inicio esa windows 7 windows 8 windows 10 vamos a escribir la palabra cmd y nos aparecer por ejemplo el símbolo del sistema en el caso de windows 8 windows 10 y en el caso de windows 7 que es el que tengo yo ahorita éste les va a aparecer de esta manera cmd y lo que vamos a hacer es darle clic derecho y ejecutar como administrador luego darle ejecutar como administrador nos va a decir que si queremos permitir que el programa realice el cambio en el equipo y le vamos a dar que sí ok al haberle dado que sí presionado si no va a aparecer una ventana negra así como la que estamos observando en este momento entonces este yo les voy a dejar en la descripción del vídeo unos comandos como los que estamos viendo acá en este momento lo que vamos a hacer es copiarlo y luego pegarlo acá de esta parte negra lo que vamos a hacer es darle clic derecho acá arriba y le damos editar y le damos pegar al darle pegar este va a decir que la operación se completó correctamente y cerramos esta ventana reiniciamos la computadora y veremos que ya el problema se ha solucionado si en dado caso no se ha solucionado pues lo que vamos a hacer es lo siguiente este la segunda opción es ir acá a inicio en buscar vamos a escribir la palabra iconos y nos va a aparecer una serie de opciones en el caso de windows 10 nos va a aparecer activo este estas opciones que estamos viendo acá y le vamos a dar la que dice activar o desactivar los iconos del sistema al darle allí activar o desactivar los iconos del sistema no va a aparecer estas opciones que estamos viendo acá en este momento y este lo que vamos a hacer es darle clic acá donde tengo yo el mouse para activar esa opción y estaría solucionado el problema bueno amigos espero que les haya servido de mucho no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales ya que eso me ayuda muchísimo así que me despido de ustedes hasta luego que tenga buen día